Bueno pues aquí estamos ya en otro nuevo video Otro nuevo video más Sí, aquí siempre Haciendo los videos del Go Play Entonces nos pueden ver En el Go Play Así es Ahí van a ver como Carmelo y Lorena rajan leña Porque ahorita voy a seguir razonando Ajá, y Lorena va a entrar leña Ah bueno Él dice que va a rajar otra vez Él va a rajar, perdió la fe de que vos terminaras luego Dios, yo no puedo Ese está pero fino Ese está fino, sí Está fino, no lo van así A ese trocito Así es Ajá, ahí se ve Ah, está volando Ah, está, las van a echar ya Sí, quizás las quieren echar Sí Sí ¿Por qué? Este está duro, María Está duro, ¿verdad? Pero como dice que usted es fuerte Él lo raja Lo raja Nidia ¿Por qué no mueves ese barril para acá? Para arriba, para que te dé campo allí Que no te estorbe Esa es la acompañante de baile Poco a poco Ahí nomás Así vamos allá Si quieres hacerte pareja una vez que va a volar un pestillo Sí, va a ser acá Pero no está allá, pues No, unos metros Ajá, ¿por qué? ¿Dónde un metro? Un astillado, es peligroso Ah, sí, eh Y cabal, donde estaba él Ajá Acá pita la brejecita porque Es mejor, ¿verdad? Ajá Cuesta menos porque hay que Ah, y dilatan más Sí, hombre Y mire, esos palos son los que la Lorena jala del monte Los que jalamos Los que la Lorena jala Jalamos porque no solo ella va Bien, ¿voy yo con ella? Sí, vamos Ajá ¿Y usted va con ella de leña? Sí, no yo voy tan tiempo Ah, pues sí Esos palos yo los corté Ah, sí, es cierto Se los cortó con la moto Con la moto Ajá Entonces los cortó con los palitos secos Sí, ya que ya hace tiempo Los han botado y Pero fíjese que yo le voy a decir A todos los niños, ¿verdad? Que yo me gusta cuidar los árboles Sí Yo no me gusta destruir Ah Yo aquí un palito que yo lo cuido No, es que así tiene que ser Es que tampoco se puede andar cortando No Así es Porque si yo un palo de pipilote o palo que sea Me gusta mantenerlo porque a mí me gusta la sombra No es que así tiene que ser Es de cuidarse Aquí ahorita No cuido mucho palo porque poco tiempo tenemos Y se recuerdan que a ustedes también Pero aún ya hay varios Sí, hay bastantes Bien verdesitos Bien verdesitos Ah, no, allá estaba más rodeado Porque allá había mangos Ajá Jocote De anona Y aquí no hay mango no hay No, aquí de mango todavía no hay Pero pronto a verán Dice que uno Nunca va a decir que un solo Bote en esta cosa No, poco a poco se van haciendo Porque como dice que para pegar un palo Es un poco No, es mentira Poco a poco se van haciendo las cosas Ajá Poquito a poquito Pero que no puede sacar rabos a la leña ¿Para pegar? Sí ¿Este palo más lo he encontrado? Sí, pues Lo he encontrado, ¿sabes qué? Un nudo ¿Un nudo? Eso es lo he encontrado Aquí sale el lado Porque los palos tienen el lado Así es Ajá Porque final Este dibujo también Viste Moltenacha Ajá Encontrado Pero venido Ajá No lo estaba Ajá Ahí está el nudo Mira Ahí no es el nudo Pegarme No, pues así se ve ¿Eh? Yo tengo que ver Aquí este palo Está nudo Así es Ajá Él no lo ha rajado Ah, no hombre Qué esperanza Entonces de rabar el podrido Pero más o menos Hizo en la cacha Hija Miren Tiene uno que tiene Sí, está bien Nudoso Ajá Y entonces Este palo No era tan fácil Ajá Está rajado Es el peligro Ajá Y ya esa leña rajada Va a servir Para que echen Las tortillas del almuerzo O hagan comida No sé Para algo Para algo La van a ocupar Si La van a ocupar La van a ocupar Sí Ajá 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 Si el palo No le busca Ese hilo No lo rajan No lo rajan Eso sí es verdad Ajá Porque si todo Le vamos a dar Ah, no hombre Sí, que nunca No se raja Nunca Madre mía Y esto Este palo Como un cortado Como un otro Ajá Por eso, ¿verdad? Es bonita la rajada Así es Con hacha Fíjate que Ustedes perdiste ella Sí Ajá Porque el corte Que un resto Es igual No, que saca Bastante astillita Ajá ¿Está asaltada Pues lo vean? No No, si Dice que va a rajar uno Ella dice Es que lo raja Lo raja Dice No puedo Yo lo he rajado Sí, pues Sí, pero no puedo Lastimosamente No puedo Ay, Dios Miren cómo terminó Bien, desgracias Mira, dice que está usada De negación Nudoso Bien encontrado No, hombre Es peor Bueno, entonces Jale la leña Para adentro Después le va a traer Los guapas Esto cansa Ajá Y bueno Porque pique Al llover Esto Ahí vamos a Jale la leña Porque Ya la leña mojada No, no enciende Entonces por eso Yo le digo Allá que la vaya adentrando Porque que tal Ya más Después llueve Y así Este A todos los amigos ¿Verdad que lo ven? Que les vamos a contar ¿Verdad que empezó Como que era invierno Hoy en mayo? Ajá De repente Se quedó Y grande Y ajá De siembra Entonces Vicio Y tembló Así es Y allí El agua se ha Se ha detenido Ya no siguió Pero como se dio Veda que hace que otro mes Ya va a ser invierno Correcto Sí Ajá Pero eso Casi va Pasa todos los años No es como antes En mayo Estábamos todos Sembrando Ajá Porque si usted se recuerda Va a ser un 10 de mayo Si hubo un año Que usted sembró El mero Dígue la madre El 10 de mayo El 10 de mayo Pues si usted me Oye De mi mamá Y allí Y que esto temprano Más temprano Así es Y salimos A las 12 De trabajar ¿Verdad? Ajá Siempre Y fue el año Que el 10 de mayo Que empezó el invierno Fue el único año De que todavía Era en mayo Ajá Y yo ya no El invierno No, ya no Ya empieza en junio Ah, junio Por ahí Por ahí Por ahí En junio Siente lo sé Pero nunca Así es Son bastantes Variables Pero que Porque ya O esto Ya no es como antes Veaba montañoso No, ya no El almohor Ya no es igual A como los años Según la que Si Dios No lo dejara Verdad Porque Dios Sigue comenzando De comer Para que nosotros Cosechemos Sembremos Y cosechemos Lo que está En el formato Por todo Bueno de veras Lorena Y ya tu papá Ya casi va a estar Tiernito ¿Verdad? Pregúntale a él No, no le vamos a matar gallina No, no le vamos a matar gallina Vamos a cocer frijolitos Con arroz frito ¿Y esto no es más? Sí, eso Ahí lo que importa es comer ¿Qué más? Nada de eso Solamente Que me quiera atol Atol Este que lo he acostumbrado Que era atol Sí, era atol Y como él oye decir Que va a estar tiernito Que va a estar tiernito A trabajar Vamos a mandar ese día Así es Pues vos no sabes el día Que tu papá cumple años Pues entonces Aquí te lo voy a dar a saber Él va a cumplir años El 2 de junio Ya casi O el 1 de junio Sí, sabía él Mira, yo lo estaba haciendo Para ver si era verdad Que no se acordaba Sí, sí se acordaba No, me daba pena decir que ya Yo por eso le dije el 2 Para ver si ya le llegaba A ver si Yo cualquier que me pregunte Yo le digo Pero los años no le digo Ah, no le dicen Tengo 74 años Y usted hija ¿Cuántos años tiene? 14 14 años Ah, va Ya está bueno 74 años Y yo ya poquito tiempo No, así la echo de ver yo Un poco Pero de todas maneras ¿Qué le vamos a hacer A la situación? 74 años ¿Qué? Que tú ya no me hagas tu lejos Ya, de rajaleñas Bien, hija Mira, su abuela Está bien potente Ya tiene 74 años ¿Cuál es la abuela? Por parte de tu papá Ah, porque tengo 2 Yo no estoy parte de las 2 Ella tiene 74 años Y está bien Pues yo no, todavía Sí Yo no estoy cuidándose Pero si no se cuidan Pero si no se cuidan Igual no No Ah, no, así es Porque pregunta mi amigo Tengo fe de llegar a 50 Pero voy a llegar a los 80 No No voy a llegar a 50 Mucho menos a 80 Ya Bueno, pues entonces Ya platicamos con ellos Y ya ellos nos contaron ahí ¿Verdad? En cuántos años van a llegar Y Así es Sí Entonces Pues nosotros aquí ¿Verdad? Para GoPlay Así es Así es Quieren ver nuestros videos Búsquenos en GoPlay Que allí nos encontrarán Ahí vamos a estar en los videos Así es Bueno, pues en el próximo Próximo